Catean casa en busca de homicidas de la empresaria Susana Carrera, secuestrada y decapitada en Coatzacoalcos. Una vivienda de la zona centro de la ciudad fue cateada la tarde del jueves por autoridades federales y locales en busca de rastros de los secuestradores y asesinos de la empresaria Susana Carrera. Se trata de la casa marcada con el número 809 de la avenida Salvador Díaz Mirón, que era rentada por reconocida familia de la Alcurnia de Coatzacoalcos a una pareja oriunda de Minatitlán. Esta pareja que abandonó la residencia sin decir nada hace varios días, estarían implicados en el homicidio de Susana Carrera, quien apareció decapitada en febrero pasado. La residencia fue revisada por orden judicial por parte del personal de la unidad especializada en combate al secuestro de la Fiscalía General del Estado y personal de la Fiscalía General de la República, enviados especialmente de la Ciudad de México. Fuentes extraoficiales informaron que en el sitio buscaban indicios sangre o tejido de la empresaria porteña. Otro reporte extraoficial al que se tuvo acceso en día que las autoridades habrían llegado al sitio gracias a la captura de dos sujetos inaplicados en diversos secuestros en la región, quienes dieron con el paradeo de esta casa, detenidos en días pasados en una casa de seguridad de la zona centro. En el sitio desplegaron personal de la Policía Federal y unidades especializadas en búsqueda y peritos.